Al menos cinco personas murieron durante un enfrentamiento entre civiles armados y policías ocurrido este mediodía en el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, cerca de los límites con el estado de Veracruz. De acuerdo con los primeros reportes, la agresión se registró en el paraje Arroyo de Enmedio, en el Ingenio Las Margaritas. En este lugar, los agentes de la policía municipal fueron atacados a balazos, por lo que repelieron la agresión. Se informó que en este lugar fueron abatidas cinco personas, entre ellas el exlíder cañero Guillermo López Rodríguez. Además, varios policías resultaron heridos y una patrulla terminó volcada. Versiones indican que casi al mismo tiempo se registraron balaceras en zonas cercanas. Hasta el momento no hay información oficial de los hechos.